Bueno, 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 gente Bueno gente lo que se viene Para empezar, se viene a Venezuela Hace mucho que no ha reaccionado a Venezuela O es que suelten muchos temas, ¿no? Neutro está paralizado Está paralizado suena mal, ¿no? Parece que se ha caído y se ha quedado paralizado Está un poco el género venezuelano un poco parado O es que yo no estoy muy atento Pero es que me paso mi vida en Youtube, en Instagram Dudo mucho que no haya visto nada Creo que Soto va a sacar un álbum Neutro Lleva 106 años que va a sacar un álbum Así que, bueno Y nada, a pesar de eso Acapella también suelta cosillas Pero... Muy, muy tranqui, la verdad Así que nada, estoy flipando ahora mismo Con lo que están viendo mis ojos Porque estaba... De hecho, esto no lo he visto yo Lo ha visto mi novia Muchas gracias por avisarme Estaba el día por Youtube y te salió el vídeo El tema este Vacile, Big Soto, Farruko O al nombre Farruko Farruko y Kobi Cantillo Kobi Cantillo, México puede ser Oye Siri ¿De dónde es Kobi Cantillo? Vale, esto es lo que he encontrado en internet Sobre de dónde es Kobi Cantillo Échale un vistazo Es Carabes además ¿Sabes? Big Soto Venezuela Kobi Cantillo O... O sea Farruko, PR Kobi Cantillo ¿Quién es? No, ¿Quién es? No, bro Ah, bueno, puede que ponga Venezuela Nación Caracas Ah, ok, ok Venezuela Con PR Ojo aquí A Big Soto con Farru Poco se está hablando de esto El tema está por Ritmas Music Que siempre me joden los vídeos Por lo menos es tendencia Que me jodan los vídeos Ritmas Music No lo voy a parar, gente Para lo que os estáis preguntando Eh, así que nada, gente Me he caído ya un mes Dejad un like Quiero ver el maldito apoyo de Venezuela Quiero ver el maldito La creo que hay aquí Y nada Dejad un like Suscribiros Activar la campana Voy a estar a tope, gente Mucha música Se viene por ahí Eh, seguid en Instagram Arroba EduKings Y ahora sí que sí Loco Vamos con ello Ok Pues aquí la claqueta Creo que se llama Si no lo sabíais Ya sabéis que Edu siempre informa Edu Aquí se aprende mucha cosa, gente Claqueta creo que se llama Para que ahora no se llame así Viste un montón aquí Un cine Charly Nelson Ok Ver, gente, esperaros Esperaros Con el maldito flow bacano Maldito flow bacano Hay que tener aquí Ah bueno, ah bueno, no sabía yo que iba a parecerme aquí el Lunai venezolano, ¿no? No lo sabía, lo siento, lo siento, no lo sabía ¿Cómo es? ¡Coño! ¿Cómo? ¡Oh! No, chao, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es el beat este? Tiene unos graves, unos bajos ¡Wow! ¡Rumashgan! ¿Cómo es? ¡Rumashgan! ¡Brilla ya! ¡Farru! ¡Dímelo, dímelo, Farru! ¡Farru! ¡No! ¡Ajá! ¡Sí! Ok Me pongo para el problema y le llego rápido al sistema Tú por tu lado ¡Con el mío! ¿Cómo? Si lo quiere y quiere que sea discreto, nadie tiene que enterarse que te lo... Tú por tu lado, yo por el... Se ha discreto, nadie tiene que enterarse que te lo... Tú por tu lado, yo por el mío y para todo el mundo y solo somos amigos Si tú quieres que yo sea discreto El Soto la va a romper ¿Sabes por qué sé que Soto la va a romper? Y esto ya lo digo a lo callao Obviamente, todos sabemos que esto es una oportunidad increíble para Big Soto O sea, poner aquí un nombre farroco en un título de un vídeo, un videoclip Va a llegar mucha gente, ¿no? Mucho fanático de PR, mucha gente que sigue a Farru, ¿no? Big Soto tiene que dar... El cien por cien no, el ciento nueve, el doscientos por cien Eso sé que la tiene que romper, gente Tanto... Tanto acústico... No... Iba a decir acústicamente, ¿qué me creo aquí? ¿Qué me...? ¿Soy productor o algo ahora? Tanto... ¿Sabes? Con los coritos, cantando así full Eh... Como también en chanteo No me jodas, ¿no? Ah... Va para allá Soto... Dale... Haz lo tuyo Como el Tik Tok ese, ¿no? Haz lo tuyo, haz lo tuyo Soto, Soto, haz lo tuyo Nada de amor ni salidas al cine Si no quieres a nadie que a tu lado camine Uh... De la mano los pines Uh... Bebé, tan solo dime Me pica el culo Conmigo lo que quieres solo un vacile Uh... Que nada de amor ni salidas al cine Si no quieres a nadie que a tu lado camine De la mano los pines Yo puedo ser ese que te acompaña en la noche nomás Ok... Soy el que llama cuando tú te encuentras en la soledad Pero yo quisiera Que tú me quisieras Ver todo el tiempo así como yo a ti Si, está subiendo, está subiendo Shorty, sabes que yo quiero que los dos seamos sinceros Sé que no soy el primero Pero quedarme pa' siempre en tu mente lo que yo quiero Pa' que recuerdes como yo te hago Mami, imposible de olvidar Como lo desearon al preescolar Uh... Uh... El sudaní Oye, oye Contigo que rico la pase Vamos a repetirlo Ponte, ponte, ponte Bonita pa' meterte esta noche Oye, oye Contigo que rico la pase Vamos a repetirlo Ponte, ponte Este chico también le mete candela Por amor Uh... Uh... Yeah... Big Soto El sudaní El sudaní Carbobabra music All right, all right No tiene lo que yo esperaba No tiene eso de... El sudaní Ella va en la reggaeton Cuasta abajo Sabes lo que... Algo que a nosotros nos gusta, ¿no? Eh... ¿Quién quiere escuchar un noto shorty cantando? Y yo... Y yo te penetro así... No, nadie quiere eso Tú quieres escuchar un... El shorty No, como entraba el noto shorty Noto shorty Shorty Tienes, bro Eh... Y aquí en este tema lo ha hecho Farruko Un poquito Farruko también le ha metido... En más... En más canciones le ha metido más bien O sea, tampoco es un trap Lo entiendo Entiendo... Entiendo lo que ha pasado aquí, ¿no? Pero... Me esperaba un parón Un cambio de base o algo ahí Dedica, el sudaníca Y algo así Bueno, me callo ya un mes, gente Espero que os haya gustado la reacción El tema es un 10 de 10, full Eh... Dejaros un like en el vídeo Suscribiros Activen la campana Seguir en Instagram Eduking Y nada más, gente Gracias Edu Nos vemos en la próxima Peace